Pues muy buenas tardes, soy Traxium y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Herseferon 4 En el vídeo de hoy vamos a cubrir dos que, bueno, como la expansión es naval, pues principalmente se centra en cambios navales pero sobre todo al terreno En este vídeo quiero empezar diciendo que he empezado a ver la serie de... perdón, es que esto tambalea mucho, disculpadme La serie de Band of Brothers, que, bueno, en teoría creo que está en la HBO, si no me equivoco, por si la queréis ver de forma oficiosa y hubo un momento que empezaba a sonar en el primer capítulo, eh, no he podido ver más que empezaba a sonar como una música a punto... bueno, estaban todos yendo en avión y tal es como una escena muy épica y empezaba a sonar una canción que dije, tío, es que es igual que el tema principal del juego y cuatro me dejó bastante a cuadros, ¿no? Pero bueno, vamos allá, hay un montón de imágenes y no he conseguido hacer una especie de presentación para que se vayan pasando todas lentamente así que tendré que ir haciéndolo a mano, quizás eso ralentice un poco en el diario de desarrollo pero bueno, siempre podéis modificar la velocidad a la que transcurre el vídeo para acelerarlo un poquito si queréis pero bueno, en principio debería ser fluido, un ritmo normalillo y tal para que se comprenda así que sin más dilación, vamos a comenzar En este primero hablamos del terreno naval para ello estamos introduciendo... bueno, perdón sentimos que queremos hacer que la lucha en el mar sea más importante y en la medida de lo posible ofrecer ventajas a las personas que luchan en las aguas de casa El mar de Gershoferon IV en general se conocía totalmente como océano y océano en el que los aviones enemigos tienen rango, ¿vale? Entonces el mar no tenía mucha importancia, había poca variedad y eso estaba a punto de cambiar Para ello hemos introducido varios tipos de terreno para mares Estos impactan en cómo funcionan los barcos allí Cómo funcionan las minas, recordad que las minas son una de las grandes novedades de este DLC y otras cosas Así pues, los mares se dividen en cuatro tipos Este primero es el océano regular que no tiene efectos especiales por lo que es similar a las clonices en tierra, ¿vale? Como veis, fijaros en el arte que tiene Western Approaches, ¿no? Tiene, pues, básicamente vemos el mar, el horizonte y el cielo No tiene mucho más Pero vamos a ver el segundo tipo de terreno Que lo vemos, por ejemplo, en la costa noruega, si no me equivoco Ahí está la costa noruega Ya vemos que hay maluses y bonuses, ¿no? Dice, los fiordos y los archipiélagos tienen fuertes penalizadores para los barcos grandes por lo que hace que sea más fácil ocultarlos Todos los números están en progreso Así que, por cierto, pues, todo lo que estemos viendo aquí No es necesariamente como se ve en la versión final a nivel de números Pero, bueno, la idea es un poco esta, ¿no? Vemos que en general hay menos movimiento y, bueno, todo maluses para los cruceros pesados Pero tienen menos visibilidad, ¿vale? Porque se puede ocultar en los fiordos, etc. Así que, mola bastante El tercero lo vemos en el Atlántico Vamos allá, ya digo, me gustaría pasar esto de un botón Pero no he conseguido hacerlo En el... Risco es como... Sí, ¿no? Ritz es como... El Risco, ¿no? Supongo Del Atlántico Norte Los océanos profundos, por otro lado, no son buenos para barcos ligeros Tampoco son un buen lugar para poner minas debido a su profundidad Y lo grandes que son A los... A los submarinos les gusta este área Porque son más fáciles de ocultarse Y el último lo tenemos en el canal de Inglaterra A ver... Y dice Los mares poco profundos Son un poco más difíciles de maniobrar bien allí Ya no son un gran lugar para los submarinos Y hay posibles modificadores en ellos Como vamos a ver Es que como están en inglés Pues es difícil de traducir Pero de Barents sí Que vemos que... Que es básicamente similar A... A los mares que hemos visto antes Pero tiene modificadores distintos Por el clima, ¿vale? Vemos que por el... El mar... Por las aguas árticas Tienen más pérdidas al hundirse Más atrición Menos velocidad de escape Y peor posicionamiento El mar ártico es un área muy mala en general Para operar desgastando a los barcos Y causando posibles accidentes También aumenta las bajas Si los barcos se hunden por cualquier motivo Este modificador funciona de manera muy similar Al frío extremo en tierra Por lo que depende de la época del año Y de la temperatura O sea que no siempre va a ser así Como siempre Nos animan a invadir a finales de invierno Entiendo Para que la guerra no nos pille O sea, para que la guerra, perdón Nos pille En las mejores épocas del año No, como le sucedió a Hitler En la operación Barbarosa, ¿no? Bueno, vemos el mar de Salomón Entiendo Dice Algunos lugares en el mundo Tienen bastantes tiburones Ojo Y hay muchas historias de bajas pesadas Después del hundimiento del barco Debido a los tiburones Esto será cierto, imagino El USS Indianapolis Es un famoso ejemplo Donde, debido a varias razones Entre los tiburones Se perdió algo así como el 75% de la población De la tripulación, perdón Honestamente Es principalmente Una cosa que pueden añadir Que le da cierto sabor Cierto detalle fresco Así que es algo que Querían tener dentro del juego Vemos que efectivamente Hay un modificador Que pone que son aguas Infestadas por los tiburones Su desempeño en estos aspectos También se verá Afectado por los rasgos De almirantes Como hemos mostrado un poco antes Sus almirantes Ahora pueden obtener rangos Por diferentes tipos de terreno Y efectivamente Por aquí tenemos Los rangos Ahí lo vemos Pues es experto en agua fría Experto en No, perdón Luchador De playas ¿No? De costas Bueno, experto en agua fría Reduce el impacto De los malusos De aguas árticas El experto El luchador De 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 insores Que sería como en playas Y tal, ¿no? Entiendo Otra raga bonus De combate y velocidad Cuando operamos en fiordos Y archipiélagos Experto en aguas azules Otorga bonificadores de combate Y velocidad en océanos profundos Y Experto de aguas verdes Otorga bonificaciones de combate Y velocidad Cuando no se opera Cuando se opera, perdón En mares poco profundos ¿Vale? Pues ahí tendríamos Esos rasgos en función De Lo bueno Bueno Del terreno, ¿no? Que bueno Muy similar a los que vimos En rasgos de generales de tierra En Waking the Tiger Y bueno Es una alegría Que lleguen Al ámbito marino también Vemos aquí un poco Cómo queda El mapa Naval Ahora Vemos que hay distintos Tipos de Degradados azules En función de El tipo de terreno No sé si tenemos que activar Un mapa propio Un tipo de mapa propio Es bastante probable No creo que el mar Se vea directamente así, ¿no? Es posible que hayas notado Algunos colores extraños En las capturas de pantalla De arriba Estamos agregando Algunos modos De mapas más Pero en este momento Es casi todo de color rosa Y está lleno de arte Por codificar Por lo que tendremos Que esperar un poco Para ver todo el arte definitivo Lo señalo Porque necesito Mostrar el modo De mapa de terreno Un poco Para mostrar más fácilmente El terreno naval En todo el mundo Vale, entiendo que este Va a ser el mapa de terreno Tal cual O sea, no va a ser No tiene por qué ser Un mapa nuevo necesariamente Sino que ahora En el mapa de terreno Pues aparte de ver Cómo son las provincias terrestres Veamos también Cómo son las marinas ¿No? Cual me parece interesante Para seleccionar muy bien Dónde queremos luchar Etcétera O en función Literalmente De nuestros barcos ¿No? Si queremos luchar Con submarinos Pues en aguas profundas Va a ser más importante Aunque bueno Las flotas enemigas Tratarán de evitar Esas zonas Entiendo Por saber que pueden estar Petadas De submarinos Enemigos ¿No? Alrededor de las indias orientales Holandesas Varios de los tipos De terrenos Son visibles Los colores de la tierra De este modo Aún se tienen que Implementar Los más brillantes Son los archipiélagos Con otros tonos de azul Para los mares Poco profundos Y océanos normales Y áreas más oscuras Con los océanos profundos Y finalmente Así es como se ve El Atlántico Y Europa Si no me equivoco En esta imagen Ahí está Voy a ampliarlo Y efectivamente Vemos que Tanto la costa cercana Bueno Todo lo que rodea El Caribe Como lo cercano A Norteamérica Y Venezuela Colombia y tal Pues vemos que Tiene un color Distinto Más brillante En general Todo el norte Del mar Atlántico Y bueno Vemos que la zona De combate Entre Escandinavia Alemania Y Inglaterra Va a ser más interesante Que nunca A nivel naval Tendremos que ver Cómo se desarrolla Observad las profundidades Del océano En el Atlántico Y los fiordos Alrededor de Escandinavia Y esto es todo Por este diario de desarrollo Y ahora vamos Al primero De los cambios navales ¿Vale? Este quizá es un poco Más técnico Más Más De hablar ¿No? Más de De lectura Y poca Imaginería Un poco Visibilidad ¿No? Pero bueno Es interesante conocerlo Es el primer Diario He estado pensando Si realmente Interesaba Esperar a que estuviesen Todos los de los cambios Navales Pero bueno Creo que si lo vamos Viendo poco a poco Va a ser más interesante ¿No? Así que voy a cambiar La imagen Aquí lo tenemos Está sonando Por cierto La banda sonora Del Ejército Byron 2 Y este tema Pues yo creo Que sonará Más de uno ¿No? No sé Cómo de fuerte Se está oyendo Espero que se me oiga Lo suficientemente bien Porque si no Tenemos un problema En fin Hoy seré un poco Los pocos diarios De desarrollo Que cubrirán Los cambios En el combate Naval Y el juego Naval La idea De este diario Es dar una visión General De diferentes cambios Y luego Los futuros diarios Profundizarán En más detalles Estamos efectivamente Rehaciendo la mayoría De aspectos navales Del juego Que es una tarea Hercúlea Esto significa Que muchas cosas Pueden cambiar Viendo aspectos Que están en progreso Mi esperanza Es que esto Os dé una idea De lo que estamos Tratando de lograr Espero que cada una De estas secciones A continuación Tenga Su propio diario O sea que esto Va a ser una especie De índice Con un poco de desarrollo En lo que se profundizará En el futuro Bueno En primer lugar Tenemos lo que se llama Fuerzas de tarea y misiones O las task forces Que yo creo son Almas de Vídeos Películas Y documentales De la segunda Guerra mundial Y dicen En primer lugar Vamos a hablar De como estamos Cambiando la gestión De las flotas Las flotas Ahora están formadas Por grupos de trabajo Por task forces La flota Como antes Está liderada Por un almirante Esta tiene un área De responsabilidad Y cada grupo de trabajo Puede tener misiones Individuales Algunas de estas misiones Están diseñadas Para cooperar Entre ellas Como mola ¿No? Ostras Mola un montón ¿No? Cada grupo de trabajo Puede tener varias configuraciones Para controlar su comportamiento Como si desea Que se separen De las naves Para reparar O su posición De riesgo Frente a agresividad Las flotas Como los grupos Del ejército En tierra Son visibles Y están organizadas En teatros En este caso En teatros navales Voy a cambiar La imagen Esta es más pequeña Y voy a hacerla Más grande Ahí vemos Que estamos Configurando un teatro naval ¿No? Estos teatros Tienen una sección Separada Para reservas En la parte inferior Por lo que resulta Más fácil Administrar A dónde van Los barcos De nueva construcción Y qué barcos De reemplazo Van a dónde Es probable Que su marina Sea la cosa Más sediente De combustible Por lo que Es importante Administrar las tareas De forma económica Poner a todos Los acorazados Para patrullar La costa ibérica Ya no es algo Que por el combustible Pueda tener Sentido económico Para lidiar Con este tipo De cosas Hemos enviado La antigua misión De búsqueda De destrucción Y tenemos Una nueva misión Llamada Fuerza de asalto O strike force Un Una El trabajo De una fuerza De trabajo Es redundante El trabajo De una Task force Está marcado Como una fuerza De ataque Es sentarse Y esperar En un puerto Donde no consumirá Combustible E ir a ayudar A los problemas Que encuentren Las patrullas Más ágiles Y baratas Vale Esto es interesante Imaginad Que tenemos Unos convoys Parece que podemos Poner una fuerza A estar Esperando Activamente En un Bueno Esperando pasivamente En realidad En un puerto Y cuando tenga problemas Ese convoy No vaya a ayudar Parece bastante interesante Porque si no Estará gastando combustible Y nuestra economía Se hará mierda La búsqueda De destrucción Tampoco tenía sentido Mantenerla Ya que en la mayoría De los casos El concepto de flota Se está Que se está Moviendo Desaparece Queríamos que Las tax forces Se uniesen Como una unidad Y estuviesen Siempre en un solo lugar En verdad De que se repartiesen Por el mapa De forma abstracta Vale Que es lo que hacían Lo que hacíamos antes ¿No? Seleccionábamos Que nuestras fuerzas Que nuestras navas Fuesen a un área Y técnicamente Estaban por ahí Haciendo cosas ¿No? Pero no teníamos Mucho control Realmente donde estaban Ni podíamos ver Donde estaban Realmente ¿No? Más detalles Sobre eso En un diario Dedicado Pero volvamos a ver Como las misiones De patrulla Pueden trabajar Juntas Con las fuerzas De ataque Cuando lleguemos Esto se luchaban En todos los combates Esencialmente Aspirando A cada barco O sea Si cada barco Acababa Sumir En una batalla Gigante Definitiva ¿No? Esto también empeoró Porque los combates En Hersfairon Tomaban mucho más tiempo Que en la realidad Pero el movimiento En el mapa Es similar Lo que hace Que el refuerzo Fuese demasiado fácil Bueno O sea Que el combate naval Era un poco Una mierda Y ahora lo quieren Corregir Con este Man de guns Y estos cambios Que estamos viendo Y aquí tenemos Un combate naval Voy a hacer esto Un poco más pequeño Cuando obtiene Para lidiar Como Contra esto Perdón Con esto Hemos dividido El combate Esencialmente En dos partes Detectar ¿No? O sea Una fase En la que tienes que Encontrar Y localizar A las fuerzas enemigas Y el mismo combate O sea Una fase de detección Y una fase de combate Para que se produzca El combate Primero debes Detectar al enemigo Completamente A continuación Se muestra una imagen Que muestra La fuerza de patrulla De los destructores Que se reúnen Para detectar Completamente Un grupo de cruceros Alemanes Con una fuerza de ataque Asignada para apoyar Va bastante rápido Porque construye Una red de radar Decente Para apoyar A mis barcos Vale Pues efectivamente Aquí vemos Que Dicen Hemos Detectado al enemigo Y tenemos Un número Estimado De sus fuerzas El enemigo Ha sido localizado Por la fuerza de patrulla Número 3 Hay un progreso Del 79% Y hay un cambio Diario Del 10% Prácticamente Vale Efectivamente Vemos que Lo que ha hecho El jugador El desarrollador Ha sido Primero Construir Muchos radares En ese sentido Las patrullas Van a detectar Mejor A las fuerzas enemigas Bueno Supongo que Los cambios diarios De detección Van a ser más grandes Y han asignado A una fuerza En un puerto Una fuerza de invasión En un puerto Una fuerza de ataque Perdón A apoyar A las patrullas En el momento En el que encuentran Combate ¿Qué pasa? Que en cuanto Llega al 100% Van a detectar Completamente Al enemigo Van a saber Dónde está Van a saber Cuántas tropas Tiene Y automáticamente Las fuerzas navales Del equipo De la compañía De asalto Se van a mover A apoyar Al combate A esa patrulla ¿Vale? Y van a combatir O sea Esto mola Muchísimo Mola un montón Sinceramente Vale Cuando obtienes Al 100% La localización Que es la vara Que podemos ver A la izquierda La fuerza de tarea roja Vale Efectivamente A la izquierda Creo que es a la derecha ¿No? O sea Realmente Parece que hay una barra Ahí cargándose Parece que está A la derecha Del rectángulo rojo El combate Comienza Digo Un segundo Ah vale No necesariamente Va a comenzar El combate ¿Vale? Dependerá De la configuración De tu grupo De trabajo De su agresividad ¿Vale? En este caso Debido a que La fuerza de ataque De que existe Una fuerza de ataque Para ayudar A los barcos británicos Esperarán un poco ¿Vale? Esperar un poco A que llegue La fuerza de ataque Para atacar ¿Vale? Ahora si es Dice el diario de desarrollo Los alemanes Podrían atacar Si están En una Configuración Agresiva Y la fuerza de patrulla Es lo suficientemente Débil Como para que se elimine Rápidamente ¿Vale? O sea que hay aquí Un juego un poco De doble espada ¿No? En el que te puedes Quemar Te puedes cortar Por esperar O por utilizar Esta táctica Que la idea es buena ¿No? Pero puede salir mal Lo cual mola ¿No? Es decir Puede que entre que llegan Tus barcos aliados Los alemanes digan Que están estos Pringados aquí No sé Vigilándonos Con cuatro barcos Tontorrones Pues vamos a reventarlos Y ya nos vamos A otra cosa Y ya nos tendrían Que volver a detectar Y no habría servido nada Y el jugador británico Habría perdido barcos Tontamente ¿No? Bueno tontamente En un intento En fin Será fin Bueno aquí tenemos Otra imagen Si la batalla A ver Vale que si Hubieran tenido Algún tipo de De barco Que forzase a pelear Se habrían enfrentado Sin llamar A la fuerza De ataque Y habrían perdido Todo el combustible Que tienen Es decir Si llega a haber Un destructor Por ejemplo Con la patrulla Pues Habrían empezado A combatir directamente ¿No? En cuanto a acumular Más cosas En una batalla Para Es que esto A ver como Bueno que Dicen que en general Las batallas Son más cortas Así que tomar decisiones Va a ser muy importante ¿No? Porque podemos perder Todas nuestras flotas O hacer batallas Estratégicas Bastante importantes ¿No? Entonces hay que tener cuidado En fin Combate Cuando se trata de combate Buscamos batallas Menos decisivas Donde la composición Importe más Y que sean más fáciles De comprender Y donde es fácil Y donde es fácil desengancharse Cuando las cosas van mal Con una orden grande Actualmente Esto está un poco En pañales Y Se Hay programado Un diario de desarrollo Más adelante Así que hay que ser pacientes Uy Perdón Volvemos Con el terreno Por lo visto Uy Diferentes partes De los océanos Favorecerán Diferentes tipos De composiciones Para grupos De trabajo Combinados Con rasgos De almirantes Etcétera Esto permitirá Ventajas Y variaciones A la hora De crear La mejor flota ¿No? Pero bueno Esto lo hemos visto En el diario de desarrollo De antes Reparación y producción Esto es un resumen También Porque lo vimos En un diario De desarrollo anterior Voy a poner La imagen Ahí vamos Vale Los cambios descritos En reparación y producción Son una parte importante Para hacer que todo Se sienta Bien ¿No? Si queremos batallas Menos decisivas Donde el enemigo Es empujado Hacia atrás En el mar Entonces la reparación Debe costar algo más Que simplemente tiempo Así que la reparación Ahora ocupa muelles Y producción de buques De gran capital Individuales Más lenta ¿No? Esto lo vimos En un diario de desarrollo anterior Y por último Diseño de barcos También vamos a permitir Diseñar Y reacondicionar barcos Lo que nos permitirá Tener más opciones Para adaptarse A las circunstancias Cambiantes Y aprovechar Al máximo Soance naval Y tecnológico Esperemos que todo esto Nos haya dado Una visión general Sobre cómo Estamos hablando De cambiar El combate naval En Monde Gans Y con el parche 1.6 Ironclad ¿No? Y bien Que habrá más diarios En el futuro Si me preguntáis ¿Cuándo creo que va a salir Esta expansión? Yo supongo que saldría En diciembre Creo que está Bastante más avanzada Que la de Stellaris Y siendo que La del CK sale En noviembre Pues yo supongo que sería Hoy 4 En diciembre Y Stellaris En enero Supongo Igualmente No lo sé Segura ¿Qué más? Me habéis preguntado Mucho Cómo creo que está La situación Del juego ¿Vale? En primer lugar Ante todo decir Que yo no soy Un proazo Como para tener Todo súper controlado Y decir Yo lo que hacía Y lo que hicimos Con Arce Etcétera En varios directos Y hablando Bueno y con más gente Es que el juego A la altura A la que salió Distaba mucho De estar al nivel De lo bueno Que era El Hoi 3 Por ejemplo O el Hoi 2 Por muchas razones Por comercio Por cómo funcionan Los radares Por cómo funcionan Distintas cosas ¿Vale? El combate La desaparición Del petróleo Que ahora vemos Que se reincorpora Entonces Creo que la situación Del Hoi 4 Es decente Y ya Pues yo creo Que con Waking the Tiger En concreto Mejoró muchísimo El juego ¿Vale? No sé Si ya llega A estar al nivel De un juego Así que creo Que esta expansión También por cierto Mandegans Van por muy buen camino Y de hecho Yo de tener que Recomendar alguna Expansión Sería Waking the Tiger Y esta en cuanto salga ¿Vale? O sea Esta tiene una pintaza Acojonante ¿Qué pasa? Que aquí por ejemplo Se están teniendo que Pegar un currazo De la leche En cambiar Todo un sistema naval Que de lanzamiento Era una mierda Era malísimo ¿Vale? Perdonad por la audiencia joven Igual que pasó Con el sistema De combate De jerarquías De las divisiones En el DLC anterior Que es que lo tuvieron Que rehacer entero Entonces mi pregunta es ¿Le compensa a Paradox Todo el currazo Que se está teniendo Que pegar ahora De rehacer las cosas? Porque yo supongo Que el comercio Por ejemplo Llegará en algún momento Del futuro Que seguro Que lo acaban cambiando Con alguna expansión ¿No? Entonces ¿Le compensa a Paradox Realmente sacar Un juego Tan simplificado Como hicieron Como hicieron Con el Hoi 4? Para luego Tenerse que currar Reworks brutales Colosales De todos los sistemas Que es que Lo han dicho En este diario Desarrollo Lo he dicho Al principio Que es que La tarea Que están haciendo Con el sistema naval Es Herculea Me explico ¿No? Entonces No sé Igual al final Acaban teniendo Algo mucho más pulido De lo que hubiera estado Al comienzo Del Hoi 4 Con un sistema naval Brutal Que puede serlo No lo dudo Pero Tío O sea No sé Haberlo hecho así Desde el principio No No tendrían que haber Perdido el tiempo En hacer el sistema naval Anterior Y quizá haber hecho esto Directamente Y aparte No sé El juego salió en 2016 Esto igual lo tenemos En 2019 O finales de 2018 Se la han jugado mucho Creo que Mucho público Bueno Va a seguir pendiente Obviamente ¿No? Pero No sé Es un poco perder La oportunidad ¿No? De que hubieran puesto Al juego bien Etcétera ¿No? En fin Si yo creo que el juego Ahora mismo Merece la pena En primer lugar Tenía que gustar mucho La Segunda Guerra Mundial Aunque si ese es el caso Ya te Ya te tendría que Ya lo tendrás Seguramente Pero bueno Creo que las dos Primeras expansiones Fueron una cagada brutal Especialmente El meter mecánicas nuevas Forzando el pago En la primera En la segunda Creo que ya no hubo tanta En la de Bueno Es que igual me estoy confundiendo Ya ha habido cinco Ahora estoy dudando Pero bueno En la de Checoslovaquia y tal Esa no vale nada La de Inglaterra Y Esa tampoco O sea Me parece que la única Que merece la pena De momento Es Waking the Tiger Y esta Pero insisto Que es quizá algo Que vale Que ahora vaya a estar Muy currado y tal Pero tendría que haber estado De lanzamiento Y bueno Al fin y al cabo Pues se nos va a pedir dinero Por 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 No se No termina de estar A la altura De lo que tendría que haber sido Este juego y 4 Que va bien No lo dudo Va muy bien Waking the Tiger Fue un gran paso adelante Este va a ser un gran paso adelante Pero En mi opinión Sigue sin estar a la altura De lo que debería haber sido Vale Puede que lo esté En unos años Yo esto lo dije también Que con DLC Esparches Etcétera El juego acabaría siendo Muy bueno Pero Jolín Que me da un poco de rabia ¿No? Porque Joy 4 Y CK2 Por ejemplo Hay Joy 4 Hay U4 Y CK2 Eran muy divertidos De lanzamiento Aún así No tenían nada que ver Con la Burrada que son esos juegos Ahora ¿No? Y Joy 4 Tampoco tendrá nada que ver El año que viene Con Con este DLC Y uno más Con Con lo que era hace tiempo ¿No? Pero No sé Estelarist Ha mejorado mucho Con los DLCs También Aunque el último El de las estrellas Fue un poco Una mierda No sé Chicos Yo Lo que digo Si tenéis el juego Y 4 Yo os gusta Waking the tiger Y este man de guns Están muy bien Tienen muy buena pinta Y yo os voy a recomendar Comprarlo Y si no tenéis el juego Literalmente Esperaros Yo creo incluso Bueno Ha que ver Como está el juego Cuando salga esto Pero Yo os diría incluso Que os esperéis A un DLC más ¿Vale? Y que Efectivamente Que estén de oferta ¿No? Y además Ahora que las ofertas Han cambiado Y Steam ya no los hace Tan grandes Aunque bueno En la descripción Siempre pongo Una forma de que os compréis Las expansiones más baratas Aunque no siempre están En Instant Gaming Y tal Y bueno Ayudáis al canal también ¿No? Y en fin chicos No sé si se ha pillado Un poco la idea He disertado un poco Sobre todo Y creo que me he liado Pero bueno En fin chicos Gracias por llegar hasta aquí Nos vemos en el próximo Chao Chao